Mano Yeah Yeah I got my own rules I'm old school I got my own rules 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 Y me cuido se lo sabe que Yo soy old school My own rules Yeah I got my own rules Cabrón I'm so cool I been on the block This is all new I got my own rules Y si tu quieres ser el próximo Pues tu eres un fool Cabrón I got food Lo que tenemos Cabrón tu y tu somos Delinquero Y estamos bien crecidos En el pecho Cabrón tenemos nuestra regla Old school I got my own rules I got my own rules Si tu quieres move al I got my own rules I got my own rules